Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de Un Paseo Virtual por el Mundo. Esta sesión se titula Una visita al MAC, Arte, Patrimonio y Sociedad, y nos la dividimos con Katiuska y yo, que soy Llanos. Katiuska es historiadora del arte, ella hizo la primera sesión, sabe mucho y ha sido capaz de aportar mucho, mucho, mucho a todas estas sesiones que tienen como temática común el arte y el patrimonio. Cuando planeábamos este taller, pensamos que un buen punto de partida podía ser la historia del MAC, entendiéndolo como edificio y también como conjunto de obras artísticas, como se van a dar cuenta más adelante, las historias del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo y del Museo de Bellas Artes se solapan bastante. Así que les voy a hablar tanto del MAC como del Museo de Bellas Artes, en términos de espacio, ¿cierto?, del edificio, y también en términos de la colección. Como pueden ver en la diapositiva, han existido tres edificios, tres construcciones que han albergado la colección de arte contemporáneo, sin necesariamente llamarse MAC como tal, o Museo de Arte Contemporáneo, o sin ser solamente MAC. Tenemos en primera instancia el Partenón de la Quinta Normal, luego tenemos el MAC de Bellas Artes, que es el más conocido, y también está el MAC de Quinta Normal. En la actualidad, los dos últimos edificios coexisten, es decir, existe una colección de arte contemporáneo, tanto en el MAC de Bellas Artes como en el MAC de Quinta Normal. Vamos a pasar a la siguiente. Para aquellos y aquellas de ustedes que sean de Santiago, y que alguna vez hayan visitado la Quinta Normal, el Partenón es el edificio en donde actualmente está el Museo de Ciencia y Tecnología. Es un edificio que se llama Partenón porque la arquitectura se asemeja mucho a la arquitectura romana, y si van alguna vez al Parque Quinta Normal, van a poder ubicarlo, porque es bastante grande, y también porque hay unas antenas justo en el frontis del Partenón. Este edificio fue inaugurado en 1885 por Aníbal Pinto, durante el gobierno de Aníbal Pinto, y este edificio originalmente fue la Casa del Museo Nacional de Pinturas. Antes de existir el Museo de Bellas Artes, existió un Museo Nacional de Pinturas que estaba ubicado en el ex Congreso Nacional. Y no fue hasta 1947 que este edificio vino a albergar una colección de arte contemporánea. Durante poco menos de tres décadas, el Museo de Bellas Artes y el MAC convivieron en este edificio. Entonces hubo un momento en el que la colección de arte, este Museo de Arte estaba en el ex Congreso, y luego pasó al Partenón de Quinta Normal y se convirtió en el Museo de Bellas Artes de Santiago. Y de 1947 en adelante, tenemos la colección del Museo de Bellas Artes conviviendo con una colección de arte contemporánea. Y en 1910, en el marco del centenario, se ordenó la construcción de un Palacio de Bellas Artes en el Parque Forestal, y no es hasta 1974 que la colección de arte contemporánea del Partenón se mueve a este nuevo Museo de Bellas Artes. Y en 1985, el Partenón ya pasa a convertirse en el Museo de Ciencia y Tecnología. Como les mencionaba antes, el Museo Nacional de Bellas Artes nació como Museo Nacional de Pinturas en 1880. En su inicio funcionó en dos salas del ex Congreso Nacional, ubicado en la calle Catedral, y solo sabría al público los domingos, después de mediodía. En 1887, esta colección se traslada al Partenón, que había sido un edificio construido por la Unión Artística, en la Quinta Normal. Es curioso porque el Partenón, luego de mudarse a esta colección, cambia mucho la temática, ¿cierto? Pasamos de artes visuales, pasamos de pintura y esculturas, a tener un museo de tecnología, de ciencia y tecnología. Acá les quería mostrar algo, que es el catálogo del Museo de Bellas Artes, mientras estaba en el Pantenón. Se los quería mostrar porque más adelante vamos a ver el catálogo razonado del MAC actual, y quería que comparáramos un poco los dos, que lo estuvieran en mente. Entonces acá tenemos este catálogo, que en primera instancia tiene el nombre de las obras, tiene el soporte, tiene el autor, y también tiene el método de adquisición por parte del museo. Después van a ver que este tipo de catálogo es muy distinto al catálogo razonado que tiene el MAC en la actualidad. Como edificio, el Palacio de Bellas Artes existe desde 1910, como yo les había mencionado, se construye como celebración del centenario de Chile, pero no es hasta sino 1974 que la colección de arte contemporáneo se traslada al Bellas Artes. Y durante un tiempo, el Bellas Artes funciona como sede del MAC, o sea, el edificio como Palacio de Bellas Artes funciona como sede del MAC, funciona también como sede del Museo de Bellas Artes, y funciona como Escuela de Bellas Artes. Esto en el periodo 1910-1969. Lamentablemente, en 1969, un incendio afectó a esa sección del edificio, y ya para 1973, la Escuela de Bellas Artes se trasladó a Juan Gómez Milla. Acá bajito, les puse una descripción, una breve biografía de quién fue el arquitecto del Palacio de Bellas Artes, y también les puse acá un plano de lo que fue la construcción del Museo de Bellas Artes. Entonces, acá podemos ver lo que es el frontis, lo que se mantiene ahora como el Museo de Bellas Artes, y acá atrás vemos lo que corresponde al MAC, o lo que alberga el espacio que alberga la colección de arte contemporáneo de este museo. Y acá incluía algunas fotos de cuando el Palacio de Bellas Artes funcionaba como sede de la Escuela de Bellas Artes, ya que es muy interesante ver cómo es muy similar a la modalidad de cátedra de la universidad, y también darse cuenta un poco de las demográficas de la escuela, y cómo estás hablando un periodo en específico, como si bien hay muchas mujeres escuchando esta cátedra, el que da la cátedra es un hombre. Y luego vamos a ver más adelante que podemos encontrar a la mujer como objeto artístico, y acá a los hombres como pintores. Entonces también estamos hablando de un contexto histórico en el cual el arte era también un campo muy dominado por los hombres, y un campo que escondía machismos también. Luego, en 2005, el Palacio de Versalles, un edificio que está ubicado también en el Parque Quinta Normal, pasa a convertirse también en un museo de arte contemporáneo. Este edificio fue construido en 1920 por el arquitecto Alberto Cruz Montt, y originalmente fue creado para albergar el Instituto de la Sociedad de Agricultura. Albergó durante un tiempo las carreras relacionadas a la agricultura de la Universidad de Chile, pero al momento del traspaso, al momento de la conversión a MAC, estas se trasladan todas al campus Antumapu, que es el que hoy en día tiene las carreras de agronomía, agricultura, veterinaria, etcétera. En 2005, entre 2004 y 2005, el edificio fue traspasado al Museo de Arte Contemporáneo, mientras se realizaban las remodelaciones del MAC, del Parque Forestal. Entonces, tenemos estos tres edificios, y estos dos últimos son en los que están las colecciones de arte contemporáneo, o algunas de las colecciones de arte contemporáneo del país. Ahora, Katyushka, les cedo la palabra, ella les va a estar hablando sobre arte contemporáneo, y les va a exponer algunos artistas chilenos del arte contemporáneo, y también el catálogo razonado del MAC. Katyushka, te doy el pase. Veamos, teniendo algunos problemas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Creo que voy a dejar la cámara apagada por problemas de conexión, así que voy a hacer la charla solo por audio. Perfecto. Antes de entrar al arte contemporáneo como al arte contemporáneo chileno del MAC, tenemos que entender un poco qué significa el arte contemporáneo. En el sentido más básico del término, arte contemporáneo se refiere al arte que es producido actualmente. Pero, eso nos genera dificultades, ya que pensar en lo que consideramos actual varía mucho, dependiendo de el momento, dependiendo de las personas, y eso genera que el origen o el inicio del arte contemporáneo en la historia del arte aún se encuentra en debate. A pesar de esta discusión eterna, muchos historiadores del arte centran el inicio del arte contemporáneo en la década del 50, entre el 50 y el 60. Aquí aparecen dos obras, en la esquina inferior izquierda, está Marina Abramovich, que es una artista que se dedica a la performance, y que trabaja desde los 60 en adelante con la performance. En la parte de arriba vemos un tiburón del artista Demian Hertz, también de los 60, y que si bien el arte conceptual, que es lo que trabaja Demian Hertz, es de los 60, inicia en los 60, está mucho más arraigado a la época actual, de hecho Demian Hertz es uno de los artistas más ricos del mundo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, una vez pensando que el arte contemporáneo se define por la gran mayoría de los historiadores del arte como un momento que inicia en la década del 50, entre el 50 y el 60, la colección del MAC trabaja este momento. O sea, trabaja mucho más, trabaja desde principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, pero su fuerte es toda la segunda mitad del siglo XX. Pensando en la colección del MAC, esta se divide en dos, como ya mencionó mi compañero Llanos, son dos museos que abarcan la misma colección. Son 2.600 piezas aproximadamente, en estas divididas en pinturas, esculturas, obras de soporte en papel, como grabado, fotografía, dibujo, etcétera, y obras en cerámica o esmalte en metal. Y la colección está principalmente basada en obras con un compromiso social. ¿A qué me refiero con esto? Son obras que se hacen cargo de lo que ocurre en su contexto. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es de 1960 en adelante. La siguiente. en la diapositiva anterior aparecía el catálogo razonado. ¿Qué es un catálogo razonado? Es un tipo de texto de consulta que reúne la mayor cantidad de información, más detallada y más estricta, sobre cada una de las obras de una colección o de un artista. en el caso del catálogo razonado del MAC se inicia gracias a un fondar del año 2012 y contiene una selección de 251 obras. Si pensamos en que son 251 obras esto no alcanza a ser ni el 10% de la colección del MAC y para los que estuvieron en la sesión anterior comparando las colecciones de MAC y el Prado la colección del MAC sigue siendo muy ínfima pensando en que el Prado tiene más de 18.000 piezas. Para hacer un catálogo implica una obligación para levantar datos objetivos de cada obra su procedencia el contexto histórico biográfico y de producción entonces cada obra se registra se sistematiza y se documenta finalmente se selecciona y se adhiere al catálogo la información y selección de las obras del catálogo del MAC fue realizada por un comité de expertos en el caso del cotejo de la información participaron estudiantes de historia del arte de teoría docentes ayudantes etcétera y finalmente la selección de las obras participaron participó el equipo investigativo interno del MAC y las obras se seleccionaron por importancia formal es decir por técnica si es pintura si es escultura si es una performance una instalación etcétera y por su importancia histórica este catálogo salió se lanzó el 2017 se demoraron cinco años en este proceso y así como un dato a mí me tocó participar cuando estaba en la universidad cotejando información de obras y se hicieron mil libros mil ejemplares ejemplares que se regalaron en el lanzamiento se donaron a instituciones culturales a centros de documentación de artes y además consta con una versión digitalizada que está dividida en dos volúmenes lo que muestro acá es un detalle de la versión digitalizada en donde aparece el nombre del autor su ciudad de nacimiento fecha de nacimiento y muerte en caso de el nombre de la obra una imagen de la obra y una descripción en cuanto a materialidad contexto y contexto del autor también la siguiente como panorama del arte chileno hay que entender que el arte chileno se desarrolla lo que vamos a ver ahora desde los 60 y hay que pensar en la dictadura militar en el golpe militar del 73 que dura hasta el 90 y que es el tiempo que muchos llaman como el apagón cultural ¿a qué me refiero con apagón cultural? se dice que entre el 73 y el 90 no ocurrió nada culturalmente en Chile algo que siguiendo esta presentación yo preferiría desmentir en mi opinión no es así la dictadura quizás sí tuvo la intención de suprimir toda manifestación cultural que no fuera partidaria al régimen pero finalmente no lo logra sino que logra que el arte chileno se transforme la siguiente bueno antes de empezar con Matilde Pérez surge desde el 73 lo que se llama la escena de avanzada esto es todo lo que ocurre desde el 73 en adelante hasta el 90 aproximadamente y es denominada así por una teórica del arte llamada Nelly Richard una chilena que trabajó incluso para revistas extranjeras ahora entrando de lleno en las obras que contiene el MAC en la década del 60 vamos a destacar tres vamos a destacar tres por cada década del 60 del 70 y del 80 comenzando con Matilde Pérez esta es una pieza que se llama ritmo continuo es del 62 y si bien uno pudiera pensar que es pintura esto es un ensamble de maderas pintadas sobre una madera aglomerada más grande tiene aproximadamente un metro y medio por dos metros Matilde Pérez es prácticamente la única artista chilena que desarrolla la corriente del arte cinético que es el arte que visualmente pareciera moverse esta obra o no recuerdo si es esta específicamente o una de otra de Matilde Pérez estuvieron en una muestra que se hizo en el Centro Cultural Palacio de la Moneda hace un tiempo y si uno la miraba la obra al mover un poco el cuerpo la obra se mueve esa es la ciencia del arte cinético Matilde Pérez ya hacia los 50 hacia el año 50 ya tenía un estilo definido y eso hizo que se asociara a lo que se llama la generación del 40 la generación del 40 estaba muy definida por la autoconciencia de la pintura yo tengo conciencia de que lo que yo estoy haciendo es pintura y que la superficie y que existe en la superficie del cuadro ya no es solo quiero representar la naturaleza o quiero representar la realidad sino que yo experimento con la pintura y con la superficie la otra por favor en el caso de Nemesio Antunes también trabaja sobre la superficie experimenta la superficie y experimenta con nuevas formas de representar la realidad esta pintura se llama siete volcanes es óleo sobre tela y el formato cuadrado de la superficie contrasta con los círculos y todas las ondas que tiene la pintura en sí vemos lava en tonos rojos rocas en tonos verdes y negros no sé si se nota tanto el verde pero está como en el cel y el color azul que vendría un poco a representar el lápiz la azul Nemesio Antunes fue director del MAC entre el 62 y el 64 y esta pintura fue pintada en plena en pleno ejercicio de su dirección la siguiente Balmes José Balmes José Balmes es un pintor que nació en España luego se vino a vivir a Chile y en el 47 recibe la nacionalidad chilena entonces se dice que es chileno esta obra Momento Número 6 Vietnam Herido es del 69 y trata el contexto de la guerra de Vietnam fue uno de los conflictos bélicos más extensos del siglo XX desarrollándose entre 1959 y 1975 oficialmente se trata de una guerra en que las imágenes circularon por los medios de comunicación entonces eran vistas por mucha gente y Balmes siente un llamado por los acontecimientos internacionales y por la lucha específicamente por la lucha en Vietnam en Vietnam Herido intenta expresar el heroísmo de un pueblo en una guerra es una obra trabajada con materiales precarios se dice porque no es no es el óleo sino que esto es látex es pintura para muros y él trabaja lo que es el abstraccionismo entonces hace pintura abstracta aun cuando en esta pintura en particular uno puede se evoca una sensación lejana de figuración entonces nosotros vemos un cuerpo y vemos sus heridas fue una obra que realizada en el 69 no fue expuesta en el MAC por muchos años en el 70 comienza la unidad popular y extrañamente queda fuera del MAC y luego con la llegada de la dictadura queda totalmente excluida del MAC por el discurso político que representa la siguiente ahora comenzamos con la década del 70 podría mostrar mil obras pero en honor al tiempo vamos a hacerlo un poco más rápido gracia barrios esposa de José Balmes y fallecida hace muy poco trabaja América y no invoco tu nombre en vano una obra del 70 es látex también pero mezclado con óleo sobre es una obra muy grande de hecho estuvo expuesta en el MAC antes de que comenzara la cuarentena estaba expuesta en el MAC mide un metro sesenta por tres metros de largo y fue realizada para una exposición en enero de 1970 con el nombre Canto General que viene de un libro fue una exhibición organizada por el Instituto de Extensión de Artes Prácticas y el Centro de Estudio de Artes Latinoamericano y pretendía una exposición que pretendía exponer obras que buscaran la verdadera realidad latinoamericana gracias a barrios trabaja siempre un arte muy político al cual se le llamó pintura testimonial o la pintura testimonio junto con Valmes su esposo con Alberto Pérez y Eduardo Martínez Bonatti en 1962 desarrollan lo que se llamó el grupo Signo un grupo que planteó la pregunta sobre el lugar del ser humano en el arte un arte que intenta romper con la representación figurativa en que pesa más la materialidad y la técnica de las obras lo mismo que Valmes lo mismo que acabamos de ver con Valmes entonces pesa más la materialidad que el contexto o la figuración dentro de la obra aun cuando en esta obra podemos ver personas y podemos ver rostros o al menos esbozados en la siguiente en la siguiente vemos a Jorge Brandmeier un un artista un fotógrafo que continúa su carrera hasta hoy de hecho les les presento dos muestras de Brandmeier de una del 78 prisionero encadenado que es una fotografía análoga impresa sobre papel laminado en la que vemos un pez en un pescado en posición vertical erguido sobre su cola y encadenado a una tabla en un tronco además vemos que su cuerpo tiene tres clavos que lo atraviesan porque un pez el pez según Brandmeier es el animal más humilde como el habitante más humilde del mar y esto refleja entonces el padecimiento de la represión social el pez viene a ser el individuo chileno en dictadura entonces vemos la tortura en las cadenas en las clavos y vemos como un poco la detención también tortura exilio detención de desaparecidos en dictadura en el caso de la obra de la derecha esto es Amerindia del 2019 una muestra que se hizo en el museo de arte precolombino en que se intenta conectar conectar a la gente con el legado de los pueblos originarios del continente proclamando el mestizaje y la diversidad que lo caracterizan en la foto vemos a Ricardo Curaqueo bailarín y director coreográfico hay otras en que sale Daniela Catrileo una poeta mapuche Ricardo también es mapuche Sebastián Calfuqueo artista visual mapuche y Jaime Cuyanao por darles algunos ejemplos que es el huayquil el que hace rap mapuche son muchas fotos en gran tamaño como instalación fotográfica que cubrieron la fachada y el interior del museo de arte precolombino como vemos Brandmeier continúa su trabajo como fotógrafo logrando una carrera muy reconocida y que finalmente le otorga el nombre del fotógrafo de los artistas así es como se conoce hoy día Brandmeier siempre fotografía en blanco y negro y jugando con el contexto y el significado detrás de cada fotografía en la siguiente por favor en esta obra Elías Adazme llamada A Chile una obra que se realiza entre el 79 y el 80 la obra en sí es un todo hablamos de la acción por ejemplo vemos en la primera foto un cuerpo el cuerpo de Elías Adazme de cabeza junto a un mapa de Chile en un interior en la segunda vemos el mismo cuerpo de Adazme con el mapa colgado de una señalética del metro tercero al medio está Adazme de espaldas con un mapa como marcado en su espalda la tercera Adazme con el mapa y la palabra Chile en su pecho y la última imagen es el ensayo de colgar estas mismas fotos como una especie de póster en la calle y entrevistar a las personas esto se llama acción de arte y el registro corresponde a parte en este caso parte de la acción de arte entonces por eso se expone como fotografías son cinco imágenes entonces que fueron tomadas fotográficamente por Patricia Saavedra y Hernán Prada en el caso de el cuerpo invertido de Adazme funciona como un signo de los métodos de tortura empleados en Chile durante la dictadura como un uso del cuerpo la acción de arte implica el uso del cuerpo y finalmente estas fotografías como ya les mencionaba se pegan en las calles y en ese mismo lugar donde pega la foto Elías Adazme entrevista a los transeúntes y les pregunta sobre lo que ellos entienden por el cuerpo la identidad lo íntimo y lo público intenta un poco hacer evidente la represión de la dictadura que hasta ese momento había sido negada oficialmente La siguiente Aquí está un detalle de la foto con el cuerpo invertido en el Metro Salvador y la cara de Adazme con la inscripción Chile en su pecho Adazme un poco nos da como ejemplo lo que es una acción de arte algo que es muy reiterativo durante la dictadura la acción de arte la performance en el caso de Lemebel y Alfredo Yard también realiza una acción de arte que se llamó Intervenciones Urbanas Estudios sobre la Felicidad Esta es una obra de 1981 que luego repitió en el 2011 y son tres piezas fotográficas de un metro diez por un metro y cinco del mismo tamaño pero distintas La obra de Estudios sobre la Felicidad fue realizada entre 1979 hasta el 81 y constituye un poco un hito inaugural dentro de la obra de Alfredo Yard Alfredo Yard es uno de los artistas como chilenos más reconocidos en el extranjero gracias a esta obra con esta obra obtuvo su primer reconocimiento público y además se ganó una beca que le permitió emigrar a Nueva York donde se erradicó y dio proyección internacional a su trabajo son siete etapas de trabajo en esta obra en que se planifican se disponen en los lugares donde se van a poner y se registran las formas de inserción en el espacio público Alfredo Yard pega estos lienzos en distintas partes de Chile con la pregunta ¿es usted feliz? cabe destacar que en este momento Alfredo Yard tenía 23 años entonces con 23 años Alfredo Yard ya era capaz de cuestionarse lo que estaba ocurriendo en su país y lo que estaba ocurriendo en el interior de cada ciudadano chileno en algunas etapas Alfredo Yard entrevistó a transeúntes y sus respuestas sobre la felicidad las registró con fotografías de los rostros y videos este letrero completamente en blanco con la palabra ¿es usted feliz? interviene el espacio en el caso de la izquierda está puesto sobre un kiosco cosa que si uno va caminando se topa de frente con esto y en el de la derecha está puesto en la calle pero en una gigantografía como las de publicidad creo que puse más no recuerdo la siguiente no puse más pero en la página del MAC en el catálogo están todas todas si uno entra para conocer la colección están todas los registros fotográficos de esta pieza la siguiente ahora sí nos vamos con Lottie Rosenfeld Lottie Rosenfeld también hace acción de arte y la obra es la acción de arte contrario a lo que pasa con Adasme que el registro fotográfico también termina siendo parte de la obra Lottie Rosenfeld realiza esta acción y esa acción es el arte es la obra lamentablemente por temas de temporalidad no podemos ver esa acción de arte sino que solo nos quedamos con el registro fotográfico cárcel pública es una acción de arte que se realiza fuera de la cárcel de la cárcel pública a pleno día y en que repasa con su mano derecha que es lo que vemos en la fotografía con su mano derecha una cinta blanca sobre el cemento que queda en forma perpendicular a la línea de tránsito de la calle y así se forma una cruz esta obra empieza a ser realizada en el 79 con una milla de cruces en el pavimento y termina en el 85 o al menos el registro que tenemos nosotros es del 85 esta obra la empezó a hacer en Chile y la siguió haciendo en muchos lados incluso en otros países Lottie Rosenfeld es parte del colectivo CADA que es colectivo de acciones de arte en que realizaron distintas acciones como repartir leche en bolsas antes habían unas bolsas de litro de leche repartir esas bolsas de litro de leche en lugares de escasos recursos y durante dictadura eso quiere decir que la gente en general estaba bajo recursos el uso del lenguaje donde hacen textos y los reparten y otros textos que se tiran desde una avioneta la acción de arte es la filmar el lanzar los textos digo desde una avioneta en el aire que caen en todo Santiago esto viene a ser un tipo de activismo social activismo como le llaman algunos y también Glottie Rosenfeld al igual que Yard son muy reconocidos en el extranjero Néstor Olagaray Interview Story es un video aquí intenté a través de las imágenes que viéramos que existen distintas acciones distintas obras distintas materialidades dentro la historia más reciente del arte chileno vimos pintura vimos algo que podría simular la pintura con la madera de la Matilde Pérez vimos acción de arte fotografía y el registro fotográfico de una acción de arte que termina siendo arte también en el caso de Néstor también falleció hace muy poco profesor también realiza videoarte se dice que es como el padre del videoarte en Chile y en este video de 6.7 minutos reflexiona sobre la imagen como un dispositivo de simulación en el video lo podemos ver después se muestra una joven desnuda que se acerca a una mesa se pone unos audífonos y encima empieza una sucesión de fotos e imágenes videos de circulación mediática de la época si pasamos a la siguiente Néstor Ola Garay puede explicar mejor su obra que yo perfecto entonces voy a activar para que puedan escuchar a lo que le vamos a poner play y por mientras carga el video pueden aprovechar de escribirnos sus preguntas para que las podamos leer al final de la sesión igual nos queda un poquito hasta la sección de preguntas pero para que lo vayamos haciendo desde antes de la sesión y Si voy a seguir a prisionero político, por supuesto que sí. En algún momento, no se lo que sucede a política. Es el primer trabajo al cual pudo optar a material profesional. Eso se hizo en UMATIC. Fue al ganar una beca que ofreció, solamente ese año, el Festival Franco-Chileno. Una beca de producción, solamente. En realidad, sigo manteniendo una preocupación que viene de desfases, que es el trabajo con y sobre la imagen. Pero aquí, más otro principio. Que es el de la simulación. Aquella imagen, que en realidad no tiene referente propio, sino que se autosustenta. Por lo tanto, nos remita a un falso referente. Y es en ese sentido, digamos, que va desde el tratamiento de esta niña, que casi se desvanece, en ese, ¿no?, bajo el traslubo y todo eso, la, ¿cómo se llama?, el trozo de la ópera, de la ópera Sansón y Dalila, cantada por Klaus Nomi. Klaus Nomi, ¿no?, es un travesti y travieste, ahí la voz, ¿no es cierto? Otro elemento es que lo que se ve ahí es una impostura total. Es una recomposición de esta que hacía el fiscal Torres durante la dictadura, el fiscal militar, ¿no?, del supuesto plagio del coronel Carreño. Yo me di cuenta, al verlo por la televisión, de la falsedad, que fue corroborada después, y no hace mucho, fíjate, final de los años 90, en que Carreño, el mismo eso, que fue una puesta en escena por el mismo ejército, y que no gustó. Impresionante eso. También, digamos, ocupo una imagen en que, de la franja de aquella época, ¿no es cierto?, en que él sí trató de apoderarse de parte de una iconografía del no, o, entonces, una otra impostura. Y es eso, es decir, esencialmente un trabajo que está bajo ese criterio, ese concepto del simulacro. Perfecto. ¿Seguimos, Katyushka? ¿O quieres comentar algo? Creo que Katyushka está teniendo un par de problemas con su micrófono. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Perdón. Perdón por eso. ¿Quieres comentar algo? O sea, nadie explica mejor la obra de Néstor Ola Gray que Néstor Ola Gray, ¿cierto? La siguiente, les tengo un especial, un regalo. ¿Por qué no podemos hablar de arte chileno sin hablar de Lemebel o sin hablar de las yeguas del Apocalipsis? Las yeguas del Apocalipsis son un colectivo, bueno, un dúo, conformado por Pedro Lemebel, a la izquierda, en la fotografía, en la, sí, si bien digo, en la fotografía, y Francisco Casas, a la derecha. Esta obra es una performance en que se representa el cuadro de las dos fridas. Viene a ser un cuadro vivo que funciona como un autorretrato. Lemebel y Casas se ven como una frida dividida y desdoblada. Pedro Marinello representa esto mediante la fotografía, y a mi parecer lo hace de manera increíble. Lemebel y Casas tienen muchas acciones de arte. Bailando cueca, a pie descalzo, por ejemplo, sobre un mapa de América. Y, en general, un trabajo de desorganización de los signos que se generó en la vida. ¿A qué me refiero con esto? Contraponen, por ejemplo, la vida con las huellas de la violencia de la dictadura, en su obra. En otras trabajan el imaginario colonial, este imaginario que nos sigue desde el inicio, ciertos adoctrinamientos, lo contraponen con el menosprecio hacia las disidencias sexuales, que son parte, el menosprecio es parte de este imaginario colonial, entonces los enfrentan. Entre el travestismo y la iconografía cristiana, también, yo de verdad les recomiendo que puedan ver las acciones de arte realizadas por las performance, digo, realizadas por las yeguas del apocalipsis, y por Pedro Lemebel. Hay mucha gente, yo creo que hay dos maneras de conocer a Lemebel, está el que conoce, desde la performance, y el que conoce a Lemebel desde la escritura. Yo primero conocí a Lemebel desde la performance, y después empecé a leerlo. Y creo que son dos Lemebel que se complementan de una manera increíble, aprovechando esto, que salió el tráiler de Tengo miedo, torero, en que, según yo, Alfredo Castro hace un trabajo increíble también. Creo que con eso terminamos. Y aquí en la próxima diapositiva está la pintura, que están representando Lemebel y Casas, que es de las dos frías, ¿cierto? Y antes de proseguir a las preguntas, quería repetirles que todos los links a las obras que vimos acá, y más obras de los artistas que revisamos, van a estar disponibles en la descripción de este video en YouTube. Y probablemente, se los vamos a mandar también por WhatsApp, ya los que están inscritos en este ciclo de talleres. Tenemos dos preguntas. La primera, bueno, en verdad son tres preguntas. Las primeras dos son de Victoria, y nos pregunta ¿qué decían los textos que lanzó el CADA desde la avioneta? Ah, sí. La de la avioneta es una acción que se llama